hola hola otro vídeo rapidito que se me ocurre también mis recomendaciones porque acabo de hablar con mi prima y estaba preocupada porque los permisos de trabajo se están tardando hasta nueve meses en llegar o sea es una locura depende donde esté de poner la oficina donde llegue pero bueno se puede tardar supuestamente un mes a nueve meses o sea y quién sabe ahora con todas estas nuevas aplicaciones cuánto se tarde usted entonces yo le dije bueno lo que yo haría en tu lugar es qué les recomiendo uno después de que saca su tarjeta de entidad este registraría una compañía el nombre porque no tiene que ser una de él si aquí si usted no gana o si no está produciendo ya mínimo 150 mil dólares al año no registre todavía la llc porque va a gastar mucho dinero y no tiene entrada todavía entonces generalmente uno espera tener de ganancia 150 mil dólares para abrir la llc mientras tanto puede registrar el nombre de una compañía no sé pastelería x y ya con eso puede montar su página internet hacer ventas online abrir una página etsy porque claro usted le va a pedir ayuda y se va a asociar a supuestamente con su esposo solo alguien de que quiere asociarse con usted que esté aquí y que pueda recibir los pagos mientras usted no pueda recibir pago por por trabajar porque todavía no tiene su permiso de trabajo pero esto es diferente porque sería trabajador independiente y trabajador independiente uno no está recibiendo ningún pago día a día sino que a final de años uno como trabajador independiente yo como traductora declaró mis impuestos a final de años bueno final de años no yo creo que es en marzo febrero no sé cuando haya que declarar los impuestos después hago un vídeo de eso pero este yo lo hago yo sola yo lo hago con una aplicación y es súper fácil porque no gano tanto y no tengo que pagar un tipo que sea contable porque bueno no es tan complicado yo le he explicado a varios amigos míos y todos utilizan turbo tax es la aplicación para declarar sus empleos entonces lo que yo recomiendo es abrir una compañía montar su página internet y trabajar online y así se crea su propio negocio y va avanzando porque si no puede trabajar va a ir a trabajar en sitios donde los van a contratar como ilegales y van a ganar mucho menos o sea yo de verdad les recomiendo a cada quien que se busquen qué idea de negocio quieren y empezar a trabajar como trabajadores trabajadores independientes y segunda opción conseguirse un trabajo online de alguna manera que puedan hacer online otro que no pida esos papeles de trabajo que voy a hacer un vídeo de qué es lo que puede hacer este pero bueno esas son mis recomendaciones al llegar suerte a todos en eeuu se hace todo bien se hace todo según la ley se hace todo como ellos dicen todo funciona súper fácil todo es fácil no es tan complicado vea bien qué es lo que quiere hacer hay posibilidades para trabajar aunque estén esperando el permiso de trabajo este no recomiendo uber no recomiendo ningún sitio del libro y de nada no se gana tanto me dicen que hay gente que vende su cuestión para que uno pueda hacer eso se dé gente que lo hace es muy agotador es muy deprimente y manejar causa y te pesa en la espalda y bueno yo no recomiendo nada de eso así que les voy a dejar unos vídeos para ver cómo ganar dinero online ok chau chau